Dreamhawk Valencia es el mayor festival de esports y ocio digital de España y uno de los mayores de toda Europa. Este fin de semana ha cubierto durante tres días un completo calendario de entretenimiento digital y diversión con un programa repleto de actividades dirigidas a todos los públicos. El festival se ha desarrollado en las instalaciones de Feria Valencia y ha acogido algunas de las competiciones de esports más importantes del mundo. Así, Dreamhawk Valencia vuelve a albergar el campeonato por excelencia del gaming femenino, ESL Impact, una competición de Counter-Strike formada únicamente por equipos de mujeres. Es un evento centrado en videojuegos, donde hay competiciones profesionales, donde hay zonas de juego libre para todo el mundo, hay una zona LAN donde la gente viene con su ordenador, hasta mil personas que pasan tres días y duermen aquí. Al final, como yo siempre digo, es un parque de atracciones para cualquier aficionado a videojuegos. Bueno, llevamos ya 12 años, el primer evento reunió a 100 personas, simplemente era una competición muy pequeñita, y ahora ya tenemos más de 60.000 personas que vienen durante todo el festival, donde marcas tan importantes como Lenovo, como las que tenemos aquí atrás, Santander, pues vienen con sus propios espacios, con experiencias únicas para los asistentes, y al final ha ido creciendo hasta convertirse en el festival referencia a nivel nacional. Las finales se han celebrado a lo largo del fin de semana y en ellas han participado los ocho mejores equipos del mundo. Éxito absoluto de público, miles de personas, llamadas a sí mismo por el incentivo de la presencia de influencers de primera fila, con espacios de ocio digital tan importantes como la zona LAN, donde los gamers han vuelto a acampar durante tres días para disfrutar entre amigos de sus videojuegos favoritos y torneos exclusivos. Hoy en día, DreamHawk Valencia ha logrado consolidarse como un referente en el mundo de los festivales de videojuegos. Desde la dirección, se trabaja para satisfacer las necesidades de un público que busca emociones auténticas y vivencias transversales que traspasen las fronteras clásicas del universo de los videojuegos y se acoplen al nuevo marco del entretenimiento digital.